Sale pues, por acá nos están solicitando una tema, algo que se llama Itayuku, algo de los amigos por allá, de Tepejillo por ahí. Sale pues, esto va para todos ustedes con mucho cariño, vamos a tratar de tocar ese tema, que dice más o menos de esta manera, se la le dice. ¡Vamos a bailar paisanos! ¡Y estas son las músicas de Villarra! ¡Jeje! ¡Oh, y no más! ¡Oh, y no más! ¡Oh, y no más! ¡Vamos a bailar paisanos! ¡Va la que va! ¡Viene la que viene! ¡Oh! ¡Oh, y no más! 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 Gracias por ver el video